La Comunicación Un amor, nos conocimos hace más de 40 años, vino el otro día buscando a mí, ahí en el evento, en él, vino así chiquitita como él, con sus ojos, y me dice, ¿no te acordás de mí? Era tan jovencito cuando lo conocí en Aurora, y conocí sus trabajos, yo me quedé enamorada, incluso que él me dio muchas, muchas como copias, que lamento ahora en este momento no tenerla, pero justamente su amor me brindó en esta oportunidad otra muestra. Y yo quisiera acotar algo, yo quiero contar algo que me vino a la mente, pero a veces uno se cuida porque no quisiera pecar, no sé por qué, ¿no? Pero, con respecto a Maya, en una oportunidad que yo estaba debajo de los eucaliptos, ahí donde paraba con la carpita que tenía, de pronto, de la nada, apareció un ser, una mujer, bonita, pero bonita, la cara roja, muy coloradita, y lo que dijo, yo me fijé en la ropa y me fijé en los ojos, que parecían que eran de agua, no parecían de, no parecían ojos normales, y dice, ustedes buscan mucho las naves, buscan cosas, pero no saben que en el corazón tienen el amor, que es lo que verdaderamente es, yo me quedé así, bueno, y como la nada, no la vi, tenía un ropaje, estaba con pantalón, tenía una casaca, tenía un cinto, y era rubia, pero muy clarísimo, y después yo fui y le conté a don Ángel lo que me pasó, ah, bueno, cuida lo que viste, cuida lo que viste, y me dejó así, y bueno, gracias, gracias a vos, Bueno, hay que estar en ese delicio para estar vivo. ¡Gracias!